El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que será la Secretaría de Relaciones Exteriores la que decida sobre el caso del embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, luego de difundirse un video sobre la sustracción de un libro. En su conferencia de prensa matutina, resaltó que el embajador es una persona con trayectoria limpia en política exterior. Es importante que se sepa, es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores y coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Es una gente muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior, un hombre mayor y por eso se decidió que él nos representara en Argentina. Señaló que se da este caso lamentable, la Cancillería lo está atendiendo para ver qué procede, que no haya linchamientos públicos políticos, por eso doy los antecedentes, que se trate el asunto en su dimensión y no se afecte ni destruya la dignidad de las personas.